Hola gente, aquí el maestro de la oficina en un nuevo video. Hoy hablaré un poco sobre el canal, y las nuevas cosas que van a venir dentro de poco. Bueno empecemos de una vez. Empezaré diciendo, que pronto se vendrá un nuevo integrante, el cual es muy bueno y tiene mucho para dar. Es un personaje totalmente nuevo, y renovado. Pero no voy a dar más indicios, ya que es un secreto. Y la segunda cosa que voy a decir es sobre... Los mil suscriptores. Como verán, estamos a escasos 10 usuarios para alcanzar este gran logro. El cual por parte de toda la oficina, les agradecemos infinitamente. Y bueno con respecto a esto, quiero decir que habrá un especial. En el cual todos los participantes actuales de la oficina participarán. Será un video grandioso sin dudas. Bueno eso sería todo por hoy, era para avisarles eso, ah, pero antes de irme, esto será un mensaje para Laura. Oye si quieres ese título, lo tendrás que ganar con esfuerzo y ganas. Pronto vendrá gente mejor que tú, para hacértelo saber.